Estuvo fuera de competencia por casi un año, para ser exactos 11 meses. Hace dos semanas retornó a las canchas. Bianca Boto en el primer torneo solo avanzó una ronda y en el siguiente, en el ITF Sao Paulo Brasil, se quedó con el título tras vencer por 7-6, 5-7 y 6-2 al crédito local Gabriel Ache. Sí, los partidos desde la primera ronda fueron duros, porque aparte no estaba al 100%, así que se me hacía más complicado. Y la final, bueno, ya venía con varios partidos, uno en el tercero, 7-5 en el tercero, otro 7-6 en el segundo, y venía cansada, así que nada, tuve que sacar fuerza de donde no tenía, pero contenta. En cuestión de ranking no hay una meta todavía, la idea es entrenar un poco más y ir a competir a Europa todo septiembre y octubre, después los bolivarianos, y ahí preparar para el Open. Se llena el pecho de orgullo a la hora de hablar de la participación de la Selección Nacional de Volei en el Mundial de Menores desarrollado en Tailandia. Las chicas de Natalia Málaga demostraron que con perseverancia, coraje y mucho amor a la camiseta se pueden lograr grandes cosas. No se pudo obtener una medalla, pero el largo camino que recorrieron para quedar entre las cuatro mejores del mundo dejó claro que el Perú actualmente es una potencia en el volei femenino de menores. El juego del equipo peruano fue creciendo partido a partido. La ilusión de tentar el podio empezó con el debut soñado ante México, tras ganarle por 3-0. Después vendría un intenso partido ante las gigantes de Italia, donde punto a punto lucharon con las europeas. Luego de ir abajo por dos sets, el sexteto nacional liderado por Ángela Leiva sacó a relucir su mejor juego tanto en el ataque como en la defensa, logrando voltear el encuentro ante la Zazur, que terminó a favor de Perú por 3-2. La blanquirroja de ahí aseguraría su clasificación a los octavos de final luego de ir hasta un quinto set con China-Taipei, finalizando 3-2 para las nacionales. Posterior a la seguiría de partidos, descansarían pensando en Turquía, último campeón mundial de menores, y con el que se definiría en qué puesto se pasaba la siguiente ronda. Tras caer ante las turcas por 3-1 en un partido donde el juego peruano no fue el visto en los tres primeros enfrentamientos, el combinado nacional quedaría segundo del grupo D, enfrentándose en la siguiente etapa a la acomodada Eslovenia. Grave error del equipo esloveno al subestimar el juego de las pupilas de Natalia Málaga, que en ese partido mostraron un sexteto bien engranado, compacto y sólido en su juego. Cada una de las integrantes sabía qué tenía que hacer dentro del campo, y aniquilaron a las eslovenas por un contundente 3-0. Ya en cuartos de final enfrentarían a Serbia, en un choque bastante luchado, y en el que Perú pudo remontar el marcador e imponerse por 3-2. Con este resultado ya estaban entre las cuatro mejores del mundo. En semifinales se verían las caras con China, en un partido determinante para alcanzar una medalla segura. Emocionante desde el principio, y tras sacar una ventaja de 2-0, la ansiedad se hizo presente en el equipo peruano. Pasó a ser un encuentro angustiante por no saber cómo cerrarlo. Por momentos, el cansancio se hacía evidente en las peruanas. Esto fue aprovechado por las chinas, que forzaron a un quinto set. Al estar arriba por 14-10 a un punto de la ansiada final, la bicolor cayó en un vacío, y a pesar de luchar punto a punto, las asiáticas se quedaron con el parcial por 23-21, obteniendo su pase a la final, mientras que Perú pelearía con Brasil por el tercer lugar. Retomar la confianza tras la dura caída ante China no sería fácil, y quedó demostrado en el partido ante las brasileñas, que a pesar de querer sacar adelante el encuentro, la sombra de China se hacía presente. Brasil ganó 3-0 y se quedó con el bronce, pero Perú se quedó con la convicción de que esta nueva generación de voleibolistas, de manos gloriosas, traerá grandes triunfos para el país. Español con corazón peruano. Estuvo como asistente de Natalia Málaga durante los mundiales de República Checa y Tailandia. Juan Diego García es el vigente entrenador del equipo superior de la Universidad San Martín. Y él, junto a todo el comando técnico santo, acaban de asumir la dirección de la Selección Nacional Femenina de Vole y Menores. El objetivo es ver la mayor cantidad posible de niñas de cara a preparar el sudamericano que tenemos en el mes de noviembre. Eso en una primera fase, conforme nos vayamos acercando al torneo, ya iremos descartando ciertas posibilidades, ciertas jugadoras para reducir el grupo que nos llevaremos a Colombia del 1 al 10 de noviembre. Katherine Regalado y Nicol Abreu son las jugadoras que estuvieron presentes durante este desafío mundialista, por lo que la experiencia adquirida durante este proceso será la base para esta nueva generación de voleibolistas nacionales. La experiencia ha sido muy buena, no solo por los resultados, sino por el trabajo que hemos desarrollado, no en Tailandia, sino tanto en la República Checa, como en Polonia, como en Tailandia. Hicimos una apuesta fuerte por el Mundial de Menores y los resultados nos han acompañado. Es un gran aporte para nosotros, sobre todo por la experiencia que han tenido tanto Nicol, cuando hemos estado aquí en Lima, concentrados, como Katy, después de los dos meses que ha estado fuera entrenando con el grupo y enfrentando a los rivales que hemos podido enfrentar. Por lo cual creo que es bastante positivo, tanto para ellas como para mí, porque ellas están creciendo ahora mismo, tenemos que intentar crear una buena base, tanto técnica, física, táctica y psicológica, para que poco a poco, conforme vayan siendo más mayores, vayan depurando y tengan un mayor número de recursos con los que poder actuar dentro de la competición y en el entrenamiento. Pero esto es una continuidad a futuro. Empieza hoy un trabajo y la expectativa del club y la expectativa nuestra como cuerpo técnico es darle continuidad a una idea de juego que está de la mano con lo que pretende el Sporting. Entonces, uno acepta los desafíos muchas veces a largo plazo y no se cumplen. Y este desafío que es de corto plazo es el comienzo de una idea futbolística que va mancomunada con el siguiente paso. Hoy es el comienzo de intentar lograr un equipo con intensidad, con idea futbolística. Con Daniel Amet, tengo relación permanente, pero desde muchos años, no solamente de ahora. Daniel, en su comienzo como entrenador, siempre fue una persona que ha intentado mejorar y ha estado siempre comunicado en lo futbolístico en todo sentido, desde los comienzos, desde la etapa donde yo pertenecía al staff técnico de la selección argentina. Es decir, en una relación de años y impermanentemente estoy en contacto. Conmigo llega Mariano Soso, que es un ayudante, Alejandro Russo, que es otro ayudante, y Juan Gómez, que es el proveedor físico. Y Jorge Pejo va a estar dentro del staff técnico junto a Mariano Soso y Alejandro Russo en lo que tiene que ver con la organización de los entrenamientos, la ejecución, el análisis de los rivales, el análisis propio. Va a tener amplitud y participación para poder opinar y para poder gestionar cualquier cosa que sea indicada por mí.